Es una historia que conmueve, que emociona y que ocurre mucho más de lo que creemos. Alicia Becerra sufre de diferentes patologías, hipertensión, asma crónica, un quiste en el útero, problemas cardíacos y diabetes, entre otros, lo que tiene sumamente complicada esta mujer, esposa, madre y tía. Han sido días difíciles, complicados, angustiantes, sin recursos para mantener el hogar y con una pena acumulada que se puede observar en su rostro triste y acongojado. Alicia además sufre de esquizofrenia y debe quedarse sola gran parte del día, ya que sus hijos estudian y su marido realiza trabajos esporádicos. No puedo caminar, mi corazón me late muy despacio, los pulmones me duelen. Tengo líquido en los pulmones, pero no me hacen nada, las pastillas no me botan líquido. La cama está con todos los resortes, ya no aguanta más esa cama, me duelen mucho los huesitos con la cama. Tengo las costillas desprendidas, los castigan los dos, los castigan los dos, ya no puedo hacer nada de doctora con ellos. El próximo 7 de diciembre se realizará un evento a beneficio en el Liceo Poeta Vicente Huidobro de Cartagena, lugar donde estudia su hija, Alicia. Sin embargo, faltan premios y la ayuda no se ha manifestado para hacer de esta actividad todo un éxito. A mi mamá le urge el tema de la caminata, que sería, no sé, una silla, algo para poder trasladarla, y los colchones, que ella tiene problemas en los pulmones, entonces le duele mucho por el tema de que los resortes le duelen ya, ya está muy gastado. A Alicia le cuesta desplazarse debido a sus múltiples enfermedades, y al conocer su caso decidimos, como Canal 2 Televisión y Radio Chilena, entregarle una silla de ruedas, la cual recibió emocionada y agradecida, ya que por fin podrá salir de su hogar y observar el mar, o ir a la playa. Cosas simples de la vida para muchos. Su historia de vida es conmovedora. Una de sus hijas se suicidó en su hogar, el cual está ubicado en la calle 12 de febrero. Vive con su sobrino, ya que sus padres lo tienen abandonado, y una de sus hijas hace poco salió de la cárcel. Alicia Llanao, la hija menor, hace actualmente su práctica en la fiscalía, y espera poder ayudar a su madre con lo que pueda. La verdad es que yo voy en tercero medio, y todo en mi liceo me ayudan por el tema de mi mamá, porque todos saben, entonces si yo le pasa algo, yo salgo del liceo, y me vengo corriendo hacia acá para ayudarla. Alicia y su familia viven en precarias condiciones. Su vivienda no tiene alcantarillado. En el segundo piso deben dormir en colchones que se encuentran en malas condiciones. Y Alicia debe hacer sus necesidades en un balde, ya que le cuesta desplazarse hasta el baño ubicado en el primer piso. Situaciones que conmueven e irritan, y por eso la ayuda de la comunidad debe estar presente, entregando aportes para el evento a beneficio, o algún granito de arena para mejorar la calidad de vida de Alicia y su familia. Que me ayuden con el bingo para que salga todo bien, y aquel que necesita un colchoncito que le sobre, que me lo regale. La cuenta Ruth del Banco Estado número 20-420-607-4, a nombre de Alicia Llanao, y el celular 9910-22780, son las plataformas para ayudar a esta mujer que necesita con urgencia ayuda. No dejemos sola a Alicia Becerra, y entre todos devolvamosle la sonrisa, esa que ha perdido a causa de sus dolores, tristezas, y falta de empatía. Gracias. 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 Gracias.